... Tercero y último bloque de Todo Vale, ya pasaron minutos de las 22 horas, 8 grados, 2 décimas la temperatura en la ciudad de Punta Alta, recordá esto es Televisión Digital, 31.2 de la Televisión Digital Abierta, aquí desde Avenida Tucumán 395, estamos desde la ciudad de Punta Alta hacia toda la región y hacia todo el país, porque somos así, somos internacionales. Vamos a comenzar este tercer y último bloque de Todo Vale TV. Tenemos finalmente, después de tanto insistir, 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 llegó. Le vamos a dar la bienvenida con bombos y platillos, vamos a decir, al arquitecto Ignacio Torrontegui, Secretario de Obras, Servicios y Planeamiento del municipio de Coronel Rosales. ¿Cómo estás, Caro? Buenas noches. Bien. Sabemos que estás a full laburando, uno que pasa a veces a las 8 o a la noche ve que la luz prendida de arriba está y es que el arquitecto está ahí con los planos, con los números. Y son muchas cosas, porque durante el día atendés mucha gente, a la mañana es el laboraje inediario, porque pensá que ahí, Caro, trabaja Catastro, obras públicas, obras particulares, todas las oficinas que nosotros estamos trabajando en el día a día con la gente y después hay muchas cosas que son notas, leer, leer, sobre todo leer, investigar, estudiar, que a mí me gusta y bueno, yo realmente quise dedicarme de lleno a esto, yo en el estudio mío realmente no estoy, lo cerré personalmente, está mi mujer, así que dejé totalmente la actividad privada para dedicarme a full a lo que yo quería hacerlo, esto es, digamos, dedicar mis 30 años de profesión a la función pública y bueno, acá estamos. Sos el secretario aparte que más, a ver, cómo decirlo, no es que más presión tiene, pero el que más ojos encima tiene, vamos a decir, ¿no? Y sí, es una secretaría que vos pensás que casi el 50% del personal depende de mi secretaría, tenés muchísimas cosas que abarcan, de las cuales te tenés que apoyar a mucha gente que esté en la calle y en las oficinas y después tenés los ojos de la gente porque está la mayor demanda de la gente, la mayor demanda de la gente que te pide asfalto, que te pide cloacas, que te pide cordón cuneta y bueno, y después estamos siempre, sabemos que como el presupuesto de nuestro municipio es algo finito con recursos contados, necesitamos de gestión, entonces por eso con Mariano cuando podemos salimos a la noche, estamos un día en La Plata, un día en Buenos Aires y volvemos. Y hay muchas de las cosas que se han logrado gracias al reconocimiento de Mariano, de nuestro intendente, a su gestión, al pelear, al golpear puertas y bueno, yo me siento muy gratificado en eso porque realmente hemos conseguido muchísimas cosas para la ciudad. ¿Cómo cuáles? Muchísimas, por ejemplo, las que estamos terminando las 50 cuadras de cloacas, que eso fue una apuesta que nosotros tuvimos golpeando en la DIPAC, que la Dirección Provincial de Agua y Cloacas fuimos por afuera de lo que era APSA, por afuera de lo que era sin infraestructura y si no por el organismo que es una Dirección Provincial de Agua y Cloacas y conseguimos eso. Después, por ejemplo, yo me acuerdo cuando asumimos en diciembre del 2015, a los pocos días, no sé si te acordás, Caro, que se abría la licitación de la planta depuradora de APSA, dijimos, qué bárbaro, era una planta que salía en su momento, el presupuesto eran 18 millones de pesos, por supuesto que no se presentó nadie. Cuando no se presentó nadie nos agarró un bajón que dijimos, acá qué pasó, o esto ya está cocinado o está con nombre y apellido, no sabíamos cómo venía o realmente los números no daban. En enero estábamos con el Intendente, sentados los dos en APSA, luchando, y gracias a Dios la empresa provincial nos abrió las puertas, nos escuchó, nos prometió que le íbamos a hacer, y estamos a escasas semanas de poder poner en funcionamiento una planta depuradora, que es la segunda planta que se está haciendo en la provincia en este gobierno y por un monto cercano a los 40 millones de pesos. Una planta que va a ser modelo, que está pensada para 80.000 habitantes y que podemos decir que va a poder solucionar, digamos, muchos de los problemas y no estar sobre todo, porque a veces, cuando uno habla de cordón cuneta, ahora habla de asfalto, por ahí es un pequeño lujo, más allá de que es una infraestructura necesaria, y esto realmente es salud, es sanidad, no podemos tener una ciudad de 70.000 habitantes con una ría donde nosotros tratan toda la gente que va a pescar y cómo es el pescado, y estando tirando todos los líquidos cloacales como vienen de toda la ciudad hacia la ría. Por eso yo, más allá de que la gente... ¿Estamos cerca? ¿Por qué se está atardando? Porque vino la gobernadora a hacer la presentación. No, 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 estamos cerca, no. Se dijo que en los próximos días... La planta ya está funcionando, la planta ya está funcionando, está funcionando la primera parte que es la de decantación, la de separación de líquidos, y lo que se puso en funcionamiento la semana pasada, que son los percoladores, esos grandes licuadoras gigantes que es la que van degradando la materia orgánica, y ya está toda la parte electromecánica hecha, y ya está en funcionamiento. Creo que si por las conversaciones que tuvimos la semana pasada, el 15 de octubre ya va a estar funcionando a full la planta apuradora, y vamos a tener en el año 2017 una planta modelo para la provincia de Buenos Aires. Para la región, sí, exactamente. Bueno, el titular de la empresa APSA ha abierto otro panorama de la empresa teniendo en cuenta que muchos esperábamos que lo primero que hiciera, una de las primeras medidas de la gobernadora fuera privatizar o buscar la manera de salir de APSA, pero sin embargo, bueno, se ha podido dar vuelta a eso, y en realidad es que las obras se ven. No son obras por ahí planificadas, sino que se está trabajando en mejorar lo que ya está. Hay mucho planificado y hay mucho sin planificar, o sea, como siempre tenés que ir a veces atrás de lo urgente, como por ejemplo acá en la calle Pedro Pico, lo primero que atacó APSA acá en Ciudad Atlántida era el tema de reparar caños de cloacas, de gente que realmente no estaba funcionando el sistema. Los caños cuando lo abrimos se hicieron 1.700 metros, los primeros que se hicieron, y estaban los caños, cuando yo lo vi no lo podía creer porque estaban destruidos, era una laminita y estaban quebrados, era todo tapado de tierra. Y bueno, hoy por hoy vamos encontrando, donde destapamos, encontramos un problema, tal es así que estamos reparando, por ejemplo, la colectora que estamos viendo en calle Rivadavia, es una obra de, fíjate que es el 10% de lo que vale la planta depuradora, vale 3.300.000 pesos, se hace todo el caño nuevo porque si no se iba a quedar toda la mitad norte de la ciudad de Cicloacas porque ese caño se empezó a romper en varias partes y eso iba a ser un problema, cosa que nos preocupa porque si así está eso, puede haber más calles en el mismo estado, son calles, eso creo que es una obra del año 50, entonces son, y encima con caños que hoy ya no se utilizan, son caños de abesto de cemento, hoy se utilizan caños plásticos, hay otros materiales y bueno, hay que ir recambiando. A partir de eso seguimos trabajando en el tema porque yo creo que aparte de lo que vos hablabas que es muy cierto y es muy bueno eso, vamos trabajando sobre la urgencia. Tenemos que trabajar también sobre la planificación. Pedimos a la Dirección Provincial de Agua y Cicloacas un estudio exhaustivo de la calidad de las cloacas y estamos, esto te lo doy como primicia porque hace dos horas charlamos con la Intendente, con una consultora que trabaja para la DIPAC, que van a estar el martes que viene en la ciudad, que van a hacer un estudio exhaustivo que hacen todo un video diagnóstico, todo con cámaras por dentro de las cañerías cloacales que así lo permitan, para poder evaluar qué es lo que se tiene que arreglar con el compromiso de la DIPAC de atacar fuertemente sobre los sectores más comprometidos y poder llegar a mejorar el servicio de desagües cloacales. Más que nada, lugares donde pase lo que pasa con lo que vos explicabas recién con calle Rivadavia, yo tengo una percepción, porque soy vecina del lugar, de que algo similar pueden llegar a encontrar el día que se levante Calle Paso, porque es seguro que Calle Paso se va a tener que hacer de vuelta, y ahí adentro pasan, hay muchos barrios en ese sector. Y claro, a veces han crecido los barrios y los caños no estaban preparados. Exactamente. Entonces, a veces hay que, por ejemplo, todos los caños que había antiguamente de 100, que para que tengan idea, son 10 centímetros, 4 pulgadas, hoy el caño mínimo que se utiliza es el de 160. Es casi el doble del caño, ¿no es cierto? Estamos hablando de un caño de 16 centímetros, que es lo mínimo que se utiliza para cualquier colectora, y encima ahora, antes, no sé si viste que a veces rebalsaban unas cámaras que estaban en la vereda, antes estaba permitido que una cuadra juntara la mitad y cruzara hacia la vereda enfrente. Hoy no se hace para que no tengamos ese problema, no tengamos que romper, sino que cada vereda tiene su colectora. Lo que se está haciendo en Rivadavia ya se hizo. La colectora por el lado, digamos, del registro civil, la vereda par, se hizo completa, ahora se está haciendo la vereda del Teatro Colón, y eso después conecta dos cámaras en las esquinas y queda liberada, que es el tramo central, que es un caño de 350, es un caño de 35 centímetros, que está a 4 metros 80 de profundidad, para que después pueda trabajar todo independientemente y todo en mejores condiciones. Con el mismo criterio estamos viendo que ahora, al abrir eso, se está bombeando ese líquido hacia la cámara que está en la esquina de Brown y Rivadavia, y se empieza a tapar, y hay algunos rebalses. ¿Por qué? Por la cañería en la esquina de la plaza, en Rivadavia y Brown, aparentemente tiene una obturación importante con arena. Entonces vamos a tener que seguir trabajando por Brown. ¿Es arena? Porque también se dice que puede llegar a ser algún tema por los árboles. Sí, sí, hay de todo. Hay árboles, hay arena, hay obstrucciones de piedras. Nos retrocedemos en el tiempo y recordamos lo que le pasó justamente a la gestión de estar cuando quiso él sacar los árboles justamente de la vereda de la plaza que dan hacia calle Grigoyen. Sí, bueno, yo creo que son dos situaciones diferentes, una cosa no quita la otra, o sea, lo que hay que, tampoco porque esté tapada un caño, tenemos que sacar todos los árboles de la ciudad, hay que buscarle la forma, yo soy un defensor absoluto del verde, de los árboles, de las plazas, de los parques, y bueno, ahí se pueden buscar algunas soluciones preservando la naturaleza, y bueno, eso es lo que hay que tratar de hacer. Hay muchas obras que se anunciaron en los primeros meses de gestión, el primer año de gestión, que se han visto, algunas han tenido falencias como lo que está pasando con Calle Salta, que sigue todavía ese problema ahí. ¿Por qué tanta demora? Perdón, ¿de qué falencia me estás hablando? Vamos a hablar de Salta, Salta, vamos a hablar. Salta es una falencia, se hizo ya mal. Pero no este gobierno, viene el otro gobierno, hacen un planteo, hacen un pavimento asfáltico sobre un lugar que teníamos la napa de agua a 35 centímetros, para hacer el cordón cuneta hubo que deprimir la napa. Cosa que a dos cuadras más abajo pasaba lo mismo, dos empresas diferentes, una empresa dijo, esto va a pasar acá, va a pasar esto, nosotros no lo hacemos, hicieron a su costo, hicieron todo un trabajo de sacar más tierra, de poner una piedra partida, de poner una malla y después hacer. De hecho, está bien eso. Cuando le plantearon a la empresa que hizo esta parte de Calle Salta 400, que dijo, mirá, esto es lo que hace, pero tiene otro costo, el gobierno le dijo, no, 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 hacelo así. Y se hizo con una licitación errada. ¿Qué pasa ahora? Nosotros tomamos ese problema de Salta hoy por hoy. Hoy por hoy los vecinos están preocupados, pero ¿qué pasa? Hacer una obra como corresponde en ese momento, la cuadra, esa cuadra de Calle Salta se pagó 760.000 pesos. Hoy una cuadra de hormigón sale prácticamente casi el doble, 1.500.000 en hormigón armado. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros no podíamos salir a pagar con el dinero municipal porque no teníamos el aporte de la provincia. ¿Qué hicimos? Lo estamos haciendo con personal municipal, absolutamente personal municipal. Compramos la malla geotextil, compramos la piedra, el canto rodado de distintos grosores que necesitamos, distintos tamices, para poder hacer una cama y después el hormigón. No porque yo sea o el intendente... Incluso encontraron problemas con APSA también. Claro, pero no porque seamos genios. Yo creo que en todos los órdenes de la vida uno tiene que tener vergüenza en decir esto no lo sé. Yo soy arquitecto, hace 30 años que estoy trabajando y cuando a mí me hablas de un tema de napas o un problema de asfalto, tengo que consultar porque para eso están los profesionales. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Cuando hicimos Jujuy, lo primero que hicimos una obra importantísima de casi 11 millones de pesos que hace 20 años que la gente lo está esperando, llamamos a la gente de Vialedia Nacional, un ingeniero que lo tenemos en Punta Alta, el ingeniero Silvio Marachín, que fue el inspector de todo lo que es la obra de cañuelas en Buenos Aires, el inspector de todas las rotondas y los camines de entrada al aeropuerto, y él fue el que vino y nos hizo un asesoramiento. Dijo, Ignacio, ojo, acá vamos a hacer en este lugar pavimento articulado, en este lugar pavimento flexible por las características del suelo. Cuando fuimos a Salta, lo consultamos al ingeniero Poggio, es más, lo digo porque él vino de buena fe porque no hizo los estudios de suelo y nos cobró algunos estudios de suelo, pero su asesoramiento no lo cobró, sino lo hizo para ver la ciudad y nos dijo, bueno, acá tenemos que poner una malla geotextil, compramos la malla geotextil, hay que hacer una cama de piedra y después hormigón de 18 centímetros. Estamos haciendo eso. Y hoy, Carolina, te cuento que en materiales, comprando eso nosotros, nos va a salir casi 400.000 pesos, o sea, la mitad de lo que gastó el gobierno de Oscar Holman en hacer calles altas. Vamos a gastar hoy la mitad de lo que se gastó y haciéndolo en hormigón armado, que es otra cosa totalmente diferente. ¿La demora tiene que ver con eso, de que son empleados municipales? Yo cuento las buenas, pero no tengo plurito en contar las malas, o sea, esto nos cuesta a nosotros, nos cuesta mucho tiempo, lo estamos haciendo con personal propio, lo estamos haciendo con una palita a la boca, que es una pala chiquitita, no tenemos palas grandes para poder sacar gran cantidad de suelo. No se puede meter una pala porque es un fango, Carolina, eso. Vos, cuando sacamos, cuando levantamos, no sé si llegaste a ver imágenes, poníamos el pie y levantaba, era como una ciénaga eso. Entonces, se tiene que ir levantando de a poquito y sacando el material. Y teníamos que la gente pasa mucho por Santa, entonces estábamos obligados a trabajar en media calzada, hoy ya está lista media calzada y estamos trabajando del otro lado. Paralelamente a eso nos encontramos con una pérdida de Apsa que estuvo casi un mes para poder repararla. No porque Apsa no lo quisiera hacer, porque fueron tres veces, sino que estaba la conexión, estaba como dos metros abajo y tenían la misma cantidad de agua de la napa freática, había que deprimir napa para que ellos pudieran trabajar y arreglar las conexiones. Hoy está arreglada la conexión, hoy tenemos la mitad de calles alta, ya estamos arrancando con la segunda etapa, y bueno, el trabajo que por ahí una empresa privada lo puede llegar a hacer en 40 días, a nosotros nos va a llevar 90. Y bueno, pero todo sea por tratar de ahorrar dinero y por hacer las cosas bien, y bueno, yo creo que, como todo, o sea, siempre uno se acuerda, yo me acuerdo, a mí me llegaron a llamar en calle Jujuy un sábado a las 10 de la noche, porque había una señora que me decía, ¿cuándo van a terminar ahora? porque yo tengo que hacer 4 cuadras con mi auto para salir de mi casa. Entonces, a todos nos molesta la obra. Pero bueno, lo que hay que ver es el resultado, y yo siempre digo, lo más lindo que hay en la vida es tener un hijo, y para tener un hijo hay que tener 9 meses de embarazo. Esto no es así, y bueno, esto es lo mismo, hay que esperar. ¿Qué le dices a los vecinos de calle Salta? Que tengan paciencia, que la obra se está haciendo. No, no, la obra no se ha parado nunca, la obra ha sido a nuestro ritmo, y bueno, hemos en algunos momentos podido acelerar, porque paralelamente a eso, si vos ves, los cordones se siguen arreglando, los cruces de calles se siguen arreglando, las bocas de tormentas se siguen arreglando, y eso hoy tenemos 12 personas en obras públicas, que son 3 grupitos de 4 personas. Los nomencladores los sigue colocando la misma gente, esta gente cuando ha surgido el problema de calle Rosales, que se rompió en pluvial, es la misma gente la que lo va a reparar, y bueno, está el día a día, y la planificación. Y vamos mechando, y tenemos un montón de gente que está trabajando, y tenemos, por ejemplo, una ingeniera que está abocada directamente a esa obra, y que va todos los días, y el que tiene la gente, la que coordina, y con el agravante encima, que por ejemplo, la gente de obras públicas en este momento no tiene un vehículo, entonces llevamos a la gente con una camioneta, vamos a buscar a la gente, llevamos de a 4 personas, las traemos, y bueno, ahora con un programa... O sea, tratás de con los recursos, los pocos recursos con los que cuenta, ya sean humanos y también económicos, de ir midiendo las emergencias, las urgencias que salen en el momento, y lo que tienen planificado. Nunca va a pasar que, digamos, la gente está parada, por eso no se hacen las cosas, nunca estamos parados, lo que sí, estamos lentos, porque abarcamos un montón de situaciones, y bueno, eso es lo que vamos nosotros trabajando, y encima tenemos, por ejemplo, ese grupito que podríamos tener afectado al bacheo, tenemos otras 4 personas, que son las que están continuamente todos los días, atrás del bache, atrás del pozo, hoy por ejemplo, los terminamos, estuvimos bacheando calle Paso, con asfalto en caliente, y bueno, yo siempre digo, hay que estar atrás de los problemas, porque necesitamos, y aparte del planeamiento, y de lo planificado, con la urgencia, la tenemos que atacar a la urgencia. ¿Qué pasa con las obras que se anunciaron últimas? Y voy al caso, Parque San Martín, Calle Irigoyen, y Avenida Tucumán. Bueno. ¿Por qué? Porque la especulación es, yo te traslado, la inquietud de los vecinos. No tengo ningún problema. Los vecinos preguntan, ah, fueron anuncios, porque vienen las elecciones, y hay que ver si se hace algo. A ver, ¿Qué le decimos a ese vecino? Eso está, la verdad que realmente, pensar que un gobierno puede hacer eso, a mí se me caería la cara hacer eso. Yo soy hijo, soy nieto, y bisnietos, mis abuelos, no, yo te voy a decir porque esto, esto no es una cuestión. Ha pasado en nuestro país. No, bueno, bueno, pero esto no es una cuestión técnica. Acá vamos a un punto que es una cuestión humana. Yo pretendo, mi hijo se recibió el mes pasado de arquitecto, y se está viniendo a radicar en Punta Alta. Y yo pretendo seguir caminando por Punta Alta. A mí me dolería la cara, digo, anuncié que voy a hacer esto, no lo voy a hacer. Entonces, eso desde un punto de vista humano. Ahora vamos a lo técnico, que es lo que a la gente le preocupa. A mí nunca me pasó, y la burocracia uno se tiene que acostumbrar. Desde que hicimos la licitación, ya llevamos casi 40 días y estamos. Hoy se inició la obra del Parque San Martín, hoy están poniendo los carteles, y estamos iniciando las tres obras en paralelo. Está San Martín, Tucumán y el Centro, las tres obras iniciadas, los contratos hechos, las empresas tienen que llevar los seguros de caución, tienen que llevar los seguros de la gente, y tienen que llevar toda la papelería en regla, con la RT, con todo, para poder iniciar las obras. Una vez que está todo eso, nosotros le damos el ok. Ya están todos los contratos firmados, e incluso hubo en algunos momentos alguna obra que se ganó con un anticipo, que todavía faltaba cobrar el anticipo, y bueno, ya la semana que viene, yo creo que vas a salir a la calle acá, y en calle Tucumán la vas a ver que empieza a cambiar. Y yo creo que de las tres es una de las más lindas, porque va a ser la que más, nosotros la vamos a ver, porque va a tener los espacios que nosotros le queremos dar un boulevard, va a tener iluminación, va a tener una ciclovía. Justo en la avenida Tucumán, ¿dónde tenés a la gente de la IBR que te salió a cuestionar en su momento que aquí abajo está el pluvial? ¿Qué va a pasar con eso? La gente de la IBR es la que puso todo el contrapiso arriba del pluvial, allá en la última cuadra, ¿no? Sí, la misma. Bueno, yo voy a separar un poquito de lo que es, digamos, lo que a mí me interesa, que no quiero hacer una discusión política de esto, pero me molesta mucho el oportunismo político para hacer algo cuando vos estás mejorando la ciudad. A ver, lo que nosotros vamos a hacer es una ciclovía de un metro cuarenta de ancho donde vos abajo está el pluvial y eso, si en algún momento pasa algo, se levanta y se arregla. Es como en cualquier lugar. Nosotros no es que vamos a plantar un edificio de hormigón o vamos a hacer grandes construcciones, sino que es hacer veredas, es una vereda de 10 centímetros para que circule la gente y después vamos a generar el espacio verde, vamos a generar espacio de iluminación y vamos a generar los espacios estáticos y de encuentro. La política tiene estas cosas, claro, vos lo sabés, estás mucho en esto, lo escuchás día a día, entonces yo por eso cuando digo déjennos trabajar, cuando estemos 4 años vamos a evaluar lo que estamos haciendo y yo estoy orgulloso de lo que estamos haciendo porque quiero el día de mañana ser parte de este cambio, así como estamos, se está cambiando muchas cosas a nivel nacional, algunas que no estarán a favor de mucha gente, otras que estarán en contra, yo creo que hay que cambiar mucho y acá hay una cuestión a la que vamos a cambiar, que todo se ha hecho por licitación, con absoluta transparencia, con empresas locales y gracias a Dios, fíjate, claro que tenemos 3 obras iniciadas en el hospital por casi 10 millones de pesos, las 3 obras estas de la ciudad y 12 cuadras de asfalto más la terminal y en todas esas obras no hay una empresa que se repita, eso es lo importante de la transparencia, es decir, acá se abre el juego y cuando vos ves que esto es cierto decís la empresa pucha, tenemos que bajar los números y por eso me ves a veces como vos decís hasta las 8 de la noche porque por ejemplo yo podría haber hecho calle Jujuy que teníamos un presupuesto que eran de 15 millones de pesos, cuando hicimos lo primero que hicimos, hicimos una licitación por la compra de adoquines, los adoquines los compramos por 2 millones 120 mil pesos, después hicimos otra parte por 5 millones y otra por 4, o sea, lo que salía 14 lo hicimos por 11, está bien, 3 licitaciones, 3 problemas, 3 certificaciones, 3 inspecciones de obra, 3 expedientes y eso nos llevó un tiempito hasta iniciar la obra pero pudimos hacer la obra ahorrando casi un 20% de lo que era el presupuesto inicial que nosotros teníamos para gastar. ¿Qué pasa con el anillo que se anunció para la nueva Bahía Blanca? El anillo de asfalto, ¿no? eso es una de las cosas No, está perfecto, vamos a las cosas de la, ahí, eso es cuando hablamos de las promesas de lo otro que ya está iniciado, está licitado y todo. Esto es un pedido que tenemos al Ministerio de Infraestructura de la Nación, eran inicialmente 43 cuadras, ya tenemos el aval técnico para hacer las primeras 21 cuadras que es lo que vos hablás, es un anillo que es Pringles, Formosa, va cerrando por Salta y después cierra por la calle Buenos Aires y Catamarca que es lo, para que todas las cuadras queden a 2 o 3 cuadras del asfalto, eso arranca a Salta, das la vuelta por Formosa y por Pringles. Que abarcaría lo que sería la escuela y el polideportivo. Exactamente, exactamente, eso ya está y es más, en esas cuadras de Formosa estamos haciendo las cloacas también, que es la empresa esta que yo te hablaba al principio, la DIPAC, que está haciendo el trabajo y está más o menos un 70% de obra y lo único que le falta es la parte de la nueva bahía. Claro, porque justamente en el primer bloque tuvimos a la gente de las sociedades de fomento y ellos hablaban de la necesidad de la cloaca y el asfalto. Es fundamental, claro. Lo que te decía antes, para mí las cloacas y el agua no se negocia, las cloacas y el agua es salud, es bienestar, es calidad de vida, por supuesto que es más lindo vivir en el asfalto que en la tierra. Yo viví desde que hasta hace dos años que tengo el asfalto, desde hace dos años y yo con el gobierno anterior y viví toda la vida en casa de tierra, pero tenía cloacas y tenía el agua en perfecto estado y eso es fundamental. Hay gente que me ha dicho Carolina que ha llegado a usar hasta dos veces el camión atmosférico para destapar sus pozos, o sea, eso a su vez de los problemas de la salud, de las enfermedades, el dinero, claro, que tenés que gastar, o sea, hay gente que tiene que destinar dos mil pesos por mes a destapar dos veces el pozo ciego, entonces, a eso es lo que uno apunta, por eso yo digo mejorar calidad de vida. Hay que decir también que bueno, son obras que si se hubiesen dado desde la provincia de manera, no decir que lleguen todas las obras en un solo año, pero si se hubiese hecho un porcentaje aunque sea mínimo todos los años, a lo mejor no nos encontraríamos hoy con la cantidad de barrios nuevos porque es una ciudad que siempre, yo incluso aprovecho que vos sos arquitecto, tengo la visión y como vos bien le decís, uno tiene que hablar de lo que sabe, yo no soy arquitecta, no entiendo mucho del tema, pero yo veo, es la observación que tengo, de que ha sido esta ciudad, la ciudad de Punta Alta más precisamente, diseñada para un formato que no es el formato que estamos viendo hoy, teniendo en cuenta la periferia que está cada vez avanzando más. Claro, el tema de eso, no sé si ha sido diseñada, ha crecido sin una planificación, ha crecido porque ha crecido, convengamos que es muy difícil, uno tiene que apuntar a generar un crecimiento controlado, pero qué pasa, en todos los lugares, nosotros tenemos 75.000 habitantes, hoy yo calculo que estamos arriba de 75.000 habitantes, aunque los censos no los den, no los den, pero seguramente estamos y desparramados, ¿cuántos cuadros de edificios en alturas ves? O sea, el servicio que vos tenés, el mismo camión recolector que pasa en una cuadra en Bahía Blanca que alimenta, no sé, por ahí 200 familias, vos acá 200 familias la tenés en 6 cuadras o en 7 cuadras, o sea, tenés que llegar a todos lados con asfalto, con cordón coneta, con cloaca, pero por otro lado, uno tiene que pensar en la calidad de vida de la gente, porque a la gente le gusta tener su casa, le gusta tener su perro, le gusta colgar la ropa en el patio, le gusta hacer un asado y le gusta estar regando las plantas, o sea, no estamos acostumbrados por ahí al pH, al edificio en altura, pero bueno, eso simplificaría muchas cosas, entonces lo que hay que hacer vos... ¿Pero esta ciudad está preparada para tener edificios? Sí, ¿por qué no? ¿Los suelos de esta ciudad? Obviamente, o sea, evidentemente tenés que tener ahí, se ha construido en Japón arriba del, y en Dubái se le ganan terrenos al mar, por supuesto que sale dinero, son más caros los cimientos, pero el problema se puede construir, Bahía Blanca no tiene el suelo muchísimo, muy diferente que acá, más diferente que acá, lo que hay que tener las precauciones del caso, yo vi uno de los estudios del suelo, por ejemplo, lo que fue el ex Banco Valle Mar, donde hay una empresa en 25 de mayo y Río Adavia, eso es un edificio muy grande en altura y tiene unos cimientos importantes, o sea, el costo de base es muy importante, pero a su vez habría que pensarlo en lo que es el costo de la tierra cuando es la inversión, por eso hay que pensar en la plusvalía urbana que uno le da a los terrenos, porque por ejemplo, hoy por hoy, hay gente que se ha ido a vivir a Buenos Aires, que sus familias han sido originarias de acá y tienen las casas cerradas, hay casas cerradas, ¿por qué? Como los impuestos por ahí no son excesivamente caros, lo tienen como un ahorro, digamos, yo creo que lo que hay que incentivar a esa gente es que construya, hacer algunos pequeños duplex, a mejorar un poquito la densidad, porque hay algunos lugares del centro que está permitido planta baja y dos pisos nada más, entonces se puede llegar a permitir planta baja sin ningún problema o hasta 12 metros de altura, como tenemos el Círculo Oficiales de Mar, como cualquier edificio que está en el microcentro, entonces, por ahí algunas zonas cuando estamos hablando de esto que se va a empezar a trabajar ahora que estuvieron los concejales hablando y que... ¿El barrio Parque Manantiales? No, el barrio Parque Manantiales. la zonificación. ¿Qué es la zonificación? Empezar a cambiar la zonificación y cambiar la densidad, o sea, la zonificación que se hizo acá, se vio, yo no quiero criticar tampoco lo que estaba porque era un puntapié inicial y había que ir a hacerlo, cualquier gobierno que haya iniciado, ese código de zonificación se inició en el año 85 y yo fui parte con el arquitecto de Cairuga en el año 86 de formularlo, que estaban todos los planos hechos, después quedó cajoneado y hasta que se aprobó, creo que fue en el 2006, y es el puntapié inicial. Lo que pasa es que cuando uno habla de planificación, por ahí estamos equivocados en que, un poco lo que vos decías antes, de que lo que está, le empezamos a poner colores a lo que hay hecho y lo que uno tiene que empezar a pensar son colores a lo que uno pretende de la ciudad, dónde van a estar radicadas las industrias, cómo tiene que crecer, dónde van a estar, no sé, pensados los baliches bailables, dónde están pensadas las zonas de, por ejemplo, y aparte la gente está acostumbrada que quiere estar tranquila en la ciudad y hoy, por ejemplo, si vos querés poner en un salón de fiestas, no podés ponerlo, no podés ponerlo, tenés que ponerlo afuera, entonces, yo lo que digo, vos a una persona, no le tenés que prohibir que se compre un auto de alta gama, le tenés que decir, bueno, podés andar a 60, entonces acá pasa lo mismo, lo podés hacer, pero tenés en cuenta la sonorización, tenés en cuenta los ruidos, tenés en cuenta el estacionamiento, hay que pensar en todos los problemas que puede traer eso, y bueno, es lo que los arquitectos, los urbanistas, junto con los concejales y con todos los que queremos hacer ciudad, nos tenemos que sentar a pensar, pensar una ciudad diferente, pensar una ciudad con crecimiento y pensar una ciudad con laburo, la base naval puerto belgano no es más la gallina los huevos de oro, tenemos que entender eso, por eso estamos peleando denodadamente con el intendente por el sector industrial planificado, es ser, en breve, ¿qué tan cerca estamos de esa entrega de tierras? En realidad entrega la firma, porque en realidad ya nos ha pasado, fuimos testigos del lanzamiento, de que venía. No queremos que nos pase eso, y estamos muy cerca. Lo que queremos ver los vecinos es la firma, de que realmente las tierras estén. Muy cerca, y hace dos semanas estuvimos reunidos y ya lo tenemos casi ahí, está hasta mensurado el lote, con el agrimisor de la municipalidad ya tenemos los puntos. Estamos hablando del sector acá de Triunvirato. Exactamente, es Triunvirato y el camino a la playa, son aproximadamente 10 hectáreas, y bueno, hay un avance, estuvimos el otro día con el contramirante, con el señor López Maceo, totalmente de acuerdo, iba a sublevar, la primera vez que decimos que desde acá de la base naval se dice, estamos de acuerdo en esto, lo vamos a apoyar, lo vamos a acompañar. Pero en la anterior también habían dicho. Desde arriba. Que vinieron, firmaron, sacamos la foto, hicimos la conferencia de prensa. Pero desde acá, la otra vez se entró por arriba y bajó, entonces hubo, creo, problemas. Nosotros pensamos que lo más importante era entrar por abajo. En la segunda vez ellos nos dieron unas modificaciones, la hicimos, y hoy no salimos a anunciarlo todavía porque primero nos parecía, un poco volviendo a lo de antes, no me parece humanamente bueno hacer de esto una cuestión política, es algo anunciarlo porque ahí vienen las elecciones, me parece una chiquitez política tremenda. Entonces, lo que sí estamos trabajando, no vamos a dejar de trabajar y yo valoro, por ejemplo, el aporte de la UCIAPA. La UCIAPA desde el primer momento estuvo con nosotros, trabajamos juntos por ahí con diferencias políticas, con otra gente de otros partidos políticos. Está trabajando en el mismo sentido, como trabajamos con el centro. Y aparte que tenemos que decir también algo del parque industrial y esto para que no pase lo que pasó en su momento con Zona Franca, de generar falsas expectativas laborales y es que una vez que se tenga la tierra, que es lo primero, se necesita todo un trabajo porque a esa tierra hay que llevarle servicios, hay que ponerla en condiciones y hay que hacer lo más importante, que otras empresas vengan y se radiquen en el sector. Por eso está pensado ahí. Es un trabajo de paso, de paso, el Ministerio de Producción para estar aprobado. Después le tenés que abrir las calles, las tenés que endoscar, tenés que lotear, tenés que nivelar y tenés que hacer el cerco. Y después que te exigen una cortina verde de árboles. O sea, por más que sea, te va a llevar un año, dos años hasta que haces eso. O sea, definitivamente no lo va a ver a lo mejor Cambiemos, bueno, no sabemos qué va a pasar después de los cuatro años de Cambiemos, pero las gestiones o las generaciones que vengan futuras en algún momento lo van a ver. Pero a mí no me interesa cómo Cambiemos, te lo digo abiertamente y a días de las excepciones, no me interesa cómo Cambiemos, me interesa como puntaltense, porque quiero que mi hijo como se queda, se quede acá, pero aparte salir a buscar las empresas. Lo que pasa es que quizás es al revés, es como vos tenés que decir, no es que alguien sale a buscar gente, sino que le tenés que dar el lugar y que la gente venga, porque, por ejemplo, hoy viene alguien que quiere decir quiero poner una fábrica de tornillos y voy a tomar 50 empleados, ¿a dónde voy? ¿y a dónde vas? Y lo tengo que entrar a buscar un lugar. Entonces, lo que tengo que tener es el lugar planificado y decir, tenés este lugar, tenés estos beneficios, vos cada, no sé, cada 5 empleados puntaltense que me tome te voy a bajar un 2% de los impuestos, estoy tirando un número por tirarlo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero digo, vos tenés que dar beneficios y alentar a darle el lugar, el espacio, la llegada, por eso está pensado ahí con lo que hablábamos, tiene la salida del canal para las cloacas, tiene el agua, hay no más, tiene la línea de media tensión y tiene la subestación de gas, o sea, y encima la entrada y salida por tu invirato para poder salir para la ruta 249 o para zona franca o para el puerto. Quizás empieza a molestar un poquito a lo que va a ser Arroyo Pareja, pero bueno, cuando uno quiere hacer un perfil de una ciudad que genere laburo y que ya no sea más que la base naval genere el 90% del trabajo, sino que la base naval va a tener que empezar a tener 70, siempre va a estar la base naval presente, porque ahí seguramente lo primero que se van a erradicar son las empresas metalmecánicas que trabajen para el trabajo en dique. Entonces lo que tenemos que apuntar es que los diques trabajen más, las empresas trabajen más y que quizás tengamos otras empresas que las tengamos que robar de algún otro lado para que se instalen acá y generar un espacio de trabajo para todo lo que es la industria que va a ser nuestra industria o nuestro futuro que tiene que ser de cara al mar, ya sea pesca, ya sea barcos, todo lo que sea para atención de lo que es la industria o el trabajo marítimo. Hablamos de las obras, hablamos de la planificación y nos queda el tema por ahí que más cuestionamientos tuvo durante esta gestión del último tiempo y tiene que ver con los servicios. ¿Cómo vamos con los servicios? Si bien hay un cambio, se ha visto con el tema de la limpieza. En realidad, o sea, yo siempre digo no le esquivo el bulto a nada, o sea, hay que acomodar un montón de cosas. Yo, por ejemplo, en este momento en el corralón a la mañana tenemos 17 personas que son las que salen en los camiones a juntar las ramas en los camiones abiertos, las que salen con el bacheo, las que salen con el servicio, un grupito de vialidad y poder lograr juntar 27 personas que tuvimos que recolectar de los distintos servicios para poder llegar a tener un barrido como el que tenemos hoy. Entonces, tenés que tener una optimización del recurso, una optimización del servicio, una optimización de poner un jefe de área que esté absolutamente destinado a lo que es el servicio del barrido y hoy por hoy tener organizado ese sistema. Entonces, quizá costó la organización pero también fue en detrimento de algunas otras áreas y bueno, nos encontramos que gente acá se hacía en años anteriores el barrido con gente que era el plan trabajar que hoy no existe eso. Pero ¿sabes lo que me dijo una vecina el otro día? Justamente hablando de que hay un jefe que vos lo acabas de decir. Porque me decía una vecina el otro día che, estuvieron en mi barrio barriendo muy lindo pero toda una mañana para barrer medio cordón ¿quién controla? No, no, no yo te puedo asegurar que se controla y está continuamente dando vuelta y hay una persona atrás de esa persona lo que yo le pido a toda la gente a esta persona o a cualquier gente cuando tengan un caso así como me lo han hecho que llamen a la municipalidad porque puede ser que se va el jefe que tiene 27 personas y en ese momento se sientan también es importante que si la gente arranca a las 7 y media de la mañana a barrer y a las 10 paran a tomar un refrigerio a tomar un mate uno se lo permite porque tienen el espacio para eso lo que no el capataz es ducho se da cuenta si hay 5 personas y barrieron una cuadra nada más porque tienen objetivos y se están planteando por distintas cuadras lo que tienen que hacer puede pasar en todos los órdenes de la vida hay gente que trabaja más y hay gente que más vaga yo lo que si hago a veces se lo critica mucho al empleado municipal pero en el empleado municipal hay mucha gente que es valiosísima y sin las cuales sería imposible hacer el trabajo nuestro entonces yo valoro mucho por ejemplo desde que estamos nosotros ustedes conocen los vehículos municipales tenemos hasta una motonibriladora modelo 76 hay mucha queja por redes sociales con la camionetita al azul la que transporta el asfalto caliente por las condiciones en las que circula y es una camioneta vieja lo que pasa que también a ver porque que te dice la gente ah miran a nosotros nos exigen BTVG y miran el municipio con lo que anda en la calle esa es una camioneta vieja esa camioneta la puse decime que no te lo esa camioneta la agarré no no la agarré cero kilómetros yo en el año 86 cuando era director a los 25 años que fui director de obras públicas trajimos dos camionetas una del director de servicio y una del director de obras públicas la 142 y la 144 y bueno esa camioneta tiene muchísimos años sí a la camioneta se le nota a mí no sé si tanto pero también se me nota pero bueno este en realidad es un trabajo tan sucio caro que vos tenés que tirar asfalto y yo diría la camioneta tiene las luces andando por ahí la van a ver que no tiene la tapa porque justamente se le ha sacado la tapa porque van con la pala y es la que tiran el asfalto y encima tiene el agravante que cuando vos la cargas que es tan pesado el asfalto que un metro cúbico son 2.300 kilos son 2 toneladas entonces vos pones medio metro por ahí son 1.000 kilos y la camioneta va aplastada pero la camioneta está andando tiene sus luces reglamentarias es una camioneta vieja que tiene 30 y pico de años y que lo utilizan para eso no para transportar nada más que no están utilizando la para transportar no, no, no el personal va al otro lado ahí es para transportar el asfalto nada más y bueno ojalá pudiéramos tener vehículos nuevos por ejemplo ahora estamos atrás de un de un aporte del tesoro nacional que son 4 millones de pesos que es un PDL un plan de desarrollo local que se llama que nosotros ya lo tenemos implementado ya lo tenemos acordado estuvimos con el intendente también todo gestión y en el cual optimizamos los recursos vamos a comprar una moledora de escombros porque hay lugares en que por ahí se ve el escombro es bueno para asentar las calles vamos a comprar una camioneta Ibeco Daily con 7 plazas y con caja para el barrido vamos a comprar otra palita boca porque vos fijate que ahora que hay mucha gente barriendo por ahí no llegamos a levantar la cantidad que hay se van a hacer 9 paradas de colectivo porque hay barrios que no tienen la gente no tiene paradas de colectivo decime que van a ir todas a la periferia si, si, si todas a la periferia son 9 nuevas y 12 puntos limpios que son de 3 campanas cada una de las más lindas que hay esas pláticas exactamente y van en 12 lugares de la ciudad porque y acá me voy a meter en algo que me voy a tirar barro yo que hasta ahora no lo tocaste porque hasta ahora estamos hablando de todas las cosas lindas de la obra y es algo que a mí me quema la cabeza y yo no me quiero ir de este gobierno sin hacer algo por el basural porque el basural también es lo mismo que la cloaca es salud y algo tenemos que hacer estamos trabajando con la nación estamos trabajando en la provincia ahora hicimos un convenio con la gente del SEAMSE con Víctor Van Vil que es un viejo puntaltense que está en el SEAMSE para hacer la capacitación a ver cómo podemos desarrollarlo y partimos de la base claro que todo es plata porque ya partimos de un lugar que no tenemos un lugar estamos alquilando un basural una locura una locura se está alquilando un predio entonces hay que empezar a comprar un local y empezar a hacer un relleno sanitario somos una ciudad muy particular con la basura y eso también nos tenemos que hacer cargo todos los ciudadanos no tenemos conciencia de la basura que generamos todos bueno vos que andás en la calle hace mucho que andás tomando imágenes se limpian los basurales y no puede ser que a las dos horas haya basura de vuelta en el año pasado con el anterior director de servicios que fuimos a hacer una periferia la calle Alem y el tiburón allá si sacamos un día caro 38 camiones de basura 38 camiones de basura esta semana están las imágenes en el esta semana lo recorrimos de vuelta yo te invito mañana si querés sacar las imágenes y el sábado dije muchachos el sábado quiero un plan para limpiar Alem porque la gente que sale a correr sale a caminar ahora la gente que va en el auto y tira dos bolsas de basura puede ir al basural pero no es a veces el vecino de la cuadra es muchas veces el vecino que la comodidad de meter la basura en el vehículo y revolverla en el primer basural que encuentra a mano claro yo hace 20 años 25 años atrás tengo mi casa con el estudio enfrente al parque San Martín estaba viendo en el parque una señora se bajó de un Fiat 147 que en ese momento era un Fiat 147 nuevo era el segundo auto de la familia agarró dos bolsitas la dejó y se fue me acerqué y era ¿sabes qué? era un residuo de pescado en el parque y yo te digo que le tomé la patente y si yo te digo quién era esa persona no lo puedo decir pero era gente de muy alto poder económico le molestaba la pescada la tiró en el parque yo digo no es conciencia como vos decís no tienen conciencia no hay conciencia claro porque hay barrios que la gente arma basura es en el frente de su barrio ahora hablamos justamente con los fomentistas hablamos yo conozco a la gente de para mí uno de los barrios modelo con el tema del trabajo que se hace es el Albatros 14 que no es una asociación no claro es un consorcio que incluso ellos pagan contenedores para que los vecinos saquen las ramas las cosas botellas cajas pero ahí hay conciencia sin embargo hay vecinos que del mismo barrio van y tiran escombros o basuras o cajas enfrente sobre el campo de Río Barmejo sí, sí, sí es así es así bueno ahí tenés el trabajo el mismo presidente del consorcio o sea él mismo reconoce que hay vecinos de su propio consorcio que tiran residuos ahí sí, sí yo te digo a Calle Alem para mí es el hecho más importante y bueno te decía por las cámaras porque el sábado van a ir los camiones y la pala vamos a hacer un trabajo de limpieza durante todo el día de la avenida de Calle Alem no quiero dar más bolsa y tampoco le digo vamos a hacer un trabajo un poquito más fino porque van con la pala levantan y después hacemos un pozo queda peor porque piensa que el pozo es para tirar basura entonces vamos a ir con la retroscadora empezar a tirar todo al medio de la calle y después de parte que Alem entra dentro de lo que va a ser la inauguración del otro tramo del circuito de la salud claro entonces tenemos que tener un poquito más de conciencia porque yo le digo a la gente tiene un colchón en la heladera llame no lo vamos a buscar prefiero buscar el colchón en la heladera y no que me lo tiren en un lugar llega esta época del año lamentablemente es una ciudad donde la gente en diciembre empieza a circular mucha gente que se va porque le toca de esquina a otro lugar porque es gente militar gente que viene y vas a ver heladeras colchones carritos cajas cajitas es la época esta donde empieza el verano donde tenemos el tema del dengue donde tenemos te tira un animal muerto cualquier cosa entonces es todo un problema de salud pero bueno el tema es no quedarse quietos yo sé que nos falta mucho pero también nadie no tengo una queja como tengo miles de quejas de lo que nos falta nadie nos va a quejar por lo que no estamos haciendo o sea nos van a ver trabajar nos van a ver funcionar Jorge Frita está permanentemente todos los días sale a la mañana a las 4 nos juntamos en la oficina vemos todo lo que hay que hacer tenemos programadas las calles que hay que abrir porque después está lo que no se ve hay que abrir calles nuevas hay que hay que entoscar por ejemplo el circuito de la salud llevó 80 camiones de material 80 camiones que hubo que ir a cargar y traer y tirar entre tosca y destape para poder nivelarlo entonces todo lleva un trabajo que es exhaustivo en la preparación y bueno las motoniveladores por ejemplo hoy está las motoniveladores en Pehuancó porque se viene el fin de semana largo ya se viene el verano y hay que empezar a prepararlo y bueno nos encantaría tener una motoniveladora fija y bueno con el intendente estamos aspirando a eso a tener para el verano una motoniveladora fija que esté en Pehuancó y yo creo que lo vamos a lograr y otra cosa lo que te decía antes por ejemplo todo el trabajo de taller por eso digo cuando uno habla de los empleados municipales no se llevó un solo vehículo afuera como se hacía antes que se pagaba se licitaba se arreglaba un motor venía se cambiaba como la topadora que se arregló dos veces esto se hace todo con personal municipal hacemos siempre con pulsa de los presupuestos de los precios de los repuestos y se hace en el taller entonces eso es lo importante y bueno los vehículos nuestros siempre tenés un camión una ambulancia un camión recolector que se rompe el camión recolector pensás que todos los días andando todos los días todos los días todos los días ahora pudimos comprar un nuevo camión recolector que nos permite descomprimir la situación y tener uno medianamente de repuesto pero por ejemplo ahora en verano lo vamos a tener que mandar a Pebuenco porque ya la cantidad de gente que hay en verano no es la misma que hay en invierno entonces hay que tener dos camiones porque si no no alcanzamos a recolectar la basura bueno seguramente quedaron muchas cosas pero la verdad que hemos aprovechado me dice el director más de 45 minutos acá dándole a cosas pero bueno 46 minutos me está diciendo el director pero bueno son cosas yo trato de trasladarte también la preocupación que uno estando en la calle recibe esos comentarios yo las recibo como vos las recibís las recibo todos los días y lo que podemos lo que podemos lo atacamos yo no dejo de atender una sola persona que va al segundo piso y que pide hablar conmigo por algún problema especial si es algún problema específico lo derivo con la persona pero si es algún problema que quiere hablar conmigo lo habla y bueno y son miles de cosas seguramente también y vuelvo a decir cosas que por ahí no me la dijiste y yo sé que tenemos errores estamos ahí tengo me acaban de llamar porque estamos haciendo tratamos de hacer un plan extractivo con gente de lo que es deforestación y gente de obra para el cementerio para limpiar el cementerio el cementerio es grandísimo empezás a cortar por un lado salga por otro y hay dos personas de mantenimiento con máquinas que están continuamente cortando entonces son muchas las cosas cuando hablamos de las quejas y después tenemos la queja que te cae por ejemplo de la que no sos responsable pero si sos responsable porque no sos responsable directo pero no le podés esquivar el bulto como por ejemplo los chicos que entran al cementerio rompen las tumbas rompen los vidrios vos los viste y sube a hacer el trozo el vandalismo entonces tenemos que salir a reparar las tumbas el otro día le pegaron con una masa a una tumba de granito que estaba en el piso le rompieron las cruces gente que tiene y va a ver ahí tiene un ser querido entonces tenemos que repararnos nosotros no se pensó en el momento en colocar cámaras en el cementerio si hay incluso en un momento hubo un policía pero bueno también de noche no es fácil de cementerio no les gusta mucho pero bueno siempre se puede mejorar siempre se puede mejorar lo que yo creo que nadie puede decir de este gobierno que las cosas que no se esté trabajando le podemos ahorrar seguramente podemos hacer las cosas mejor seguramente pero acá se piensa se trabaja y sobre todo se discute en un equipo de gobierno en el que las cosas que vamos a hacer porque tanto así como la plata que viene de afuera como los recursos propios pensamos entre todos cómo invertirlos muchísimas gracias por haber venido no gracias a vos caro un gusto esperamos para utilizar si si lo vamos a utilizar y vamos a traer estaría bueno que las obras que vengan estaría bueno que pongamos el parque ahora cuando arranquen cuando la gente vea que está arrancando que vea lo que me interesa es lo de calle Yrigoyen si si hay mucha gente con lo de calle Yrigoyen es muy sencillo imaginación terrible porque escuchan la palabra shopping y ya están pensando que no es la mecánica no no lo que se quiere hacer a ver es pensar que el espacio público sea de la gente y no del auto tenemos que pensar que el espacio público es de la gente de la señora que va con el bebé de la señora que va con el nene de la mano y que no tenga peligro que el nene se baje a la calle y lo pise en el auto exactamente el que quiera utilizar una autopista va a prograr claro es mejor que la de Mar del Plata va a ser mejor porque va a ser como Alcina las veredas se van a ampliar vamos a la expectativa de que todas esas obras comiencen si si ya están iniciando esta semana todas todas muchísimas gracias por haber venido no gracias a vos un gusto y te tuvimos seguramente faltaron cosas pero bueno la intención estuvo y bueno bien se valora también el hecho de que vos bueno pero si me perseguís vuelvo te vamos a perseguir si lo percibo bastante nos vamos gente nos despedimos esto fue todo por hoy nos volvemos a encontrar vuelvo a reiterar la invitación próximo miércoles a diferencia de los vecinos de acá de Bahía Blanca que no van a tener debate de candidatos porque justamente el candidato del oficialismo aparentemente no quiere debatir aquí en Coronel Rosales vamos a tener un debate televisión abierta y pública aquí en los estudios de Airevisión próximo miércoles 18 horas vamos a tener el debate las siete listas los siete candidatos van a estar aquí contándoles a ustedes qué se espera en el Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre nos vamos que tengan un excelente fin de semana nos volvemos a encontrar el próximo miércoles 18 horas recuerden miércoles próximo 18 horas con el debate de candidatos aquí en Coronel Rosales les deseo que tengan un excelente fin de semana fin de semana largo lo que les decimos siempre manejen con precaución si van a salir de la ciudad si van a ir a otros lugares a conocer aprovechen las actividades que hay en la ciudad cuídense mucho y disfruten mucho porque es el día de la madre así que que todos tengan un excelente a todas las mamás y a todas las familias de Coronel Rosales les digo que tengan un excelente fin de semana y un muy feliz día el próximo domingo nos vamos nos volvemos a encontrar próximo miércoles recuerden 18 horas el debate aquí en Airevisión Digital ¡Gracias!